Hola, hola André, hola Erika, hola Giselle, buenos días, qué guapos amanecieron el día de hoy. Bueno mis amores, hola, vamos a iniciar todos realizando nuestra oración. ¿Y dónde debemos de colocar las manitas? ¿En dónde? Atrás, ¿verdad? Vamos a esconder las manitas. Muy bien, empezamos. Saco una mano, la pongo a bailar, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Saco mi otra manita, la pongo a bailar, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Saco mi otra manita, las pongo a bailar, las junto, las junto. Y vamos a, y vamos a, orar. Muy bien. Buenos días. Buenos días, señor Jesús. Te damos gracias por un día más que nos has regalado. Bendice. Amén. Bueno mis amores, ¿estamos listos para iniciar nuestra clase? Muy bien. Vamos a cantar. Y ustedes me van a dar una casita a cantar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a cantar la de Uchi Uchi Araña. ¿Quién se la sabe? ¿Quién se sabe Uchi Uchi Araña? Empezamos. Vamos a empezar a dar la vuelta de tres. Dos, dos, tres. Uchi Uchi Araña subió a su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Uchi Uchi Araña otra vez subió. De nuevo. Salió el sol y se la llevó. Uchi Uchi Araña subió a su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Uchi Uchi Araña otra vez subió. Muy bien. Hola, Natalia. Bienvenida. Bueno mis amores, ¿tenemos listos nuestros libros de medios social? Rayones y lápiz. Hola, Javier. Bienvenido. ¿Sí? Yes. ¿Ya tienen listos sus libros? Hola. Hola. Hola, hola a todos. Bien, Natalia. ¡Guau, mis amores! ¿Ya? Muy bien. Bueno. Hoy hablaremos sobre las personas que trabajan en su colegio, ¿verdad? Bueno, empezamos con la primera. Escuchen. Todas las personas que trabajan en su colegio cumplen una función muy importante, mis amores. Como la directora, observen en la pantalla. ¿Ya observaron? ¿Sí? Sí. 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 La directora, la directora es la que dirige y coordina al grupo de maestros, mis amores. Vamos a ser directora, como la Miss de Inglés. ¿Quién sabe cómo se llama la Miss de Inglés? ¿Quién me dice? Miss de Inglés. ¡Misa! 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 ¿Misa! ¡Misa! 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 Nosotros, mis amores, como maestras, cumplimos un papel muy importante, ¿verdad? Porque realizamos muchas actividades para que ustedes pasen la clase muy divertida con nosotros, ¿verdad? Y somos las responsables de conducir su aprendizaje, mis amores. Por eso deben de poner mucha atención, ¿verdad? Vamos con la siguiente. ¿Quién es? Maestra de informática. ¿Quién sabe cómo se llama la maestra de informática? ¿Quién me dice? ¡Misky! 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 ¿Verdad? Es la que se encarga de enseñarles al usar la computadora, ¿verdad que sí? Muy bien. ¿Vamos con la siguiente? La familia. Me dice la maestra de comunicación y lenguaje. ¿Cómo se llama la maestra de comunicación y lenguaje? ¡Misky! 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 Los trazos de los No, pero les voy a contar A su madre a restar ¿Verdad que sí? Y los colores Muy bien, mis amores También en el colegio Trabaja personal de limpieza Esa persona Es la que se encarga de tener el colegio Muy limpio Y ordenado Muy bonito, ¿verdad? Bueno Observen en la imagen y me dicen ¿Qué es lo que observan? Un maestro Un maestro Un maestro Un teacher, ¿verdad? ¿Se recuerdan cómo se llama el teacher? ¿Quién se recuerda cómo se llama el teacher? Francisco Ah, teacher Francisco ¿Quién es? Teacher Javier ¿Verdad? Ellos trabajan también acá En el colegio Y también trabajan Observen Chófer de ¿Verdad? Que lo que llevaba antes A su casita Pero como recuerden Que ahora en estos momentos No podemos Venir al colegio Entonces estamos ¿En dónde? En casita ¿Verdad? ¿Quién se porta bien con mami y con papi? ¿Quién se porta bien? ¿Quién se porta bien? ¿Quién se porta bien? Yo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, mis amores Siempre nos debemos de portar bien Bueno Vamos a volverlo a repetir Y ustedes Me ayudarán Desde casita ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Personas que trabajan en mi colegio Y son Directoras Repitan Directoras Muy bien Maestras Como la mente inglés Maestras Ajá Como la mente informática Como la mente comunicación y lenguaje Y de expresión de aprendizaje Y la persona que realiza la limpieza Ahora les voy a hacer una pregunta ¿Qué materiales imparto el yo? Vamos a ver ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué clase le doy yo, mis amores? ¿Quién me dice? No los escucho Ah, muy bien La clase de medio social y natural ¿Verdad que sí? Bueno, mis amores Bueno, vamos a seguir Estamos ubicados en la página 32 ¿Verdad que sí? Y vamos a enumerar Del 1 al 6 A las personas que trabajan en el colegio ¿Verdad que sí? Bueno, van a agarrar su lápiz Lápiz Dos Lápiz Y vamos a enumerar primero Muy bien Observan mi pantalla Si ven mi pantalla o aún no Muy bien Vamos a enumerar Y vamos a colocar El número 1 Acá donde está el director Número 1 Todos realizando El número 1 En donde está el director ¿Ya? ¿Ya? No, yo lo sé Por eso, sí Hacerme ¿Ya? Ya 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 Vamos a esperar ¿Sí? ¿Sí? Ya Ok, mis amores Ahora vamos a colocar El número 2 En donde está la secretaria ¿Dónde está? Que está contestando Un teléfono ¿Verdad? Acá vamos a colocar El número 2 Número 2 Ustedes ya pueden hacer números ¿Verdad que sí? Sí Ah, súper Mi mamá me enseñó A hacer números ¿Qué manda? Mi mamá me enseñó A hacer números Ah, muy bien Mi amor Ya todos sabemos Hacer números Bueno Ahora vamos a colocar El número 3 En donde está La maestra Con un mundo Acá Colocamos El número 3 Número 3 Ah Vamos Mía Ya terminó Mi amor Lindo Ya terminé Todavía no Mía Vamos Haciendo el número 3 Mi amor Lindo Hacemos el número 3 ¿Sí? ¿Ya? Sí Sí ¿Ya? Muy bien Ahora vamos a colocar El número 4 Que entonces está la maestra Con un títero Y un bebé Número 4 Número 4 Vamos mis amores Ustedes pueden hacer los trazos Número 4 ¿Ya terminé? Mi amor También También El número Número 4 Ah Muy bien Giselle Gracias Esa 5 Muy bien Mía Esa 5 Muy bien Muy bien Muy bien Anthony Muy bien Katerin Bueno Vamos a colocar ahora El número 5 Acá Donde está La señora Con una Cubeta Y Una escoba Ahí vamos a colocar El número 5 No Dibujamos El número 5 El número 5 Es el que tiene Balsita Acá ven Ya hizo El Ay Ay Así como Ay Y ella dijo Número 5 Pero a mí no me sale Ya mis amores ¿Ya? Ya Ya vi Bueno Y por último Vamos a colocar El número 6 Acá donde está El piloto De Autobús Escolar Y colocamos El número 6 Pueden hacerlo Con ayuda De mami O ayuda De papi Solo que les agarren La manita Para explicarles ¿Verdad? Me informan Si ya terminaron ¿Qué manda? ¿Quién me habló? Muy bien Mis amores Bueno Todas estas personas Que acabamos de enumerar Son las que trabajan En mi colegio ¿Verdad? Directora Maestra Personal de limpieza ¿Qué es? Chofer de autobús ¡Y ya terminé! Super mis amores Ahora nos vamos a ubicar En la página 33 Página 33 ¿Ya? Y dice Pinta El niño Que observan acá Se llama Josué ¿Cómo se llama? Josué Muy bien Entonces vamos a colorear A Josué Pintémoslo Pintemos a Josué ¿Sí? Del color que nosotros queremos Sí Del color que ustedes quieran Solo que recuerden Que el cabello Lo pueden pintar De color café O negro Y la carita De color piel ¿Verdad? Es que Desde el color piel Hola Nathalie Hola Bienvenida Bueno Hola a todos Pintando Muy bien Diego Muy bien Andrés Sarita Está pintando el niño Hola Sarita Está pintando el niño Mi amor lindo Sí Muy bien Muy bien Javier Muy bien Diego Muy bien Andrés Muy bien Erika Súper Muy bien Nathalie Excelente Mía Muy bien Caterin Muy bien Giselle Muy bien Matías Súper Oscar Súper Oscar Todos pintando a Josué Este es un final Este es un final No aparece Ahora voy Ustedes deben de pintarlo Muy bonito Sin salirse De la línea ¿Verdad? Sí Mira Mira Muy bien Mis amores Qué bonito Están trabajando Bueno mis amores Lito Si no terminamos Les va a quedar como tarea Ya que se nos ha terminado El tiempo Para que ustedes Se puedan conectar A su clase de McDonald's ¿Verdad que sí? ¿Están preparados Para recibir su clase de McDonald's? Sí Sí Ah muy bien Entonces vamos a terminar Y eso les va a quedar como tarea ¿De acuerdo? Sí Y me deben de enviar fotos De lo que realizamos el día de hoy Bueno mis amores Me despido de ustedes Primero Dios los digo El día de mañana Adiós Bye bye Adiós Adiós mis amores Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!